Señor, abre mis labios A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Amén Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Venid, adorémosle Cristo en la vida Cristo en la vida que le viniendo al mundo Con sus heridas exclipó la muerte Y vuelvo en paz a su derecha cosa Reino pere Amén 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 y adosco acaba perdonando a aquellos, salvos de su eres. Hoy venimos a los santos protocolos, hoy habitantes de la paz celeste, que en el largo imperio nos recuerdes, que en las latas precedes. Gloria a la Trinidad, hoy entonemos, que a este mal coronó en dichosa muerte, justo en la Tispo y en los cielos gloriosamente. Amén. Mi alma está unida, mi Dios vino, pues mi carne fue la criada, por lo deseado tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti maturó, mi alma es la sedienta de ti. Mi madre tiene ansia de ti, como tierra reseca, rosada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia, Padre, más y de la vida, te alabarán mis labios. Hola, mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Mis pasiones de mancares exquisitos, y mis labios te alabarán humilosos. Que me he hecho un recuerdo de ti, y que no me metió todo en ti. Porque tu isla me ha observado, y a la sombra de tus alas canto con tu melón. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era y al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esteban vio los cielos abiertos, y al punto entró en ellos, dichoso mortal, para que los cielos se abrieron. Amén. 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 Bendiga en la tierra, bendiga al Señor. La gracia es, bendecida al Señor. Males y fríos, bendecida al Señor. Setáceos y preces, bendecida al Señor. Males del cielo, bendecida al Señor. Mieras y gramos, bendecida al Señor. Están salvos conmigo por los siglos. Mieros de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga en la tierra, el Señor. Males del cielo, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Males del cielo, bendecida al Señor. Están salvos conmigo por los siglos. Bendecida al Señor. 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 Dichoso mortal, para que los cielos se abrieron. Veo los cielos abiertos, y a Jesús a la diestra del Padre. Cantaba al Señor un cántico nuevo, resuelve su alabanza en la sangre de los cielos. Que se arregle Israel por su creador, los hijos del cielo por su rey. Cantaba a su nombre con danzas, cantaba con tambores y guitarras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Y de los cielos que seque en su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, y espadas de los filos en las manos. Para tomar la impianza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Su pecado a los reyes con argollas, a los dobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es su honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo los ciegos abiertos, y a Jesús a la fiesta del Padre. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. No está bien que nosotros descuidemos la Palabra de Dios, por atender al servicio de las mesas. Elegid pues, hermanos, de entre vosotros, a siete hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encomendar este servicio. Nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos a la oración en común y al ministerio de la Palabra. Y pareció bien esta proporción a toda la comunidad. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No lo doy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quedó, mis labios ya son de almas y seguís a mi voz. A miedo proclamarte, pero a tus felices no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espaldado fló, es brazo tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, lo que más contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que sean manifestados en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, a esta misa capitular y en la que pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica. De manera particular, hoy pedimos por los peregrinos, danza de moros y cristianos de Santiago Tolman. Pedimos por sus familias, para que siempre estén unidas en la fe y en el amor, por su trabajo, para que Dios lo bendiga, por sus enfermos, sus difuntos. Pedimos por la salud de Elizabeth Cruz Santiago. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios, desde lo más íntimo de nuestro corazón, que nos perdone. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Te adoramos, se bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa voz. Gloria a Dios, que amamos, se bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso. Te adoramos, se bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Señor, 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 товарищ y bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Te alabamos, Te alabamos, Te alabamos, Te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, Me cierra de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Antiene a nuestra suplicar, Ven piedad de vosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ven piedad de vosotros. Te alabamos, Te alabamos, Te alabamos. Por el Espíritu Santo, En la gloria de Dios, Padre, Te alabamos, Te alabamos, Te alabamos. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que estamos celebrando, Para que aprendamos a amar a nuestros enemigos, Ya que estamos conmemorando el martirio de Aquel, Que suporar por sus perseguidores, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, Realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, Procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, Se pusieron a discutir con Esteban, Pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron, Y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, Y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Los sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría. Porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. O por la forma de decirlo. Porque en ese momento, se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen. Sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte. Y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. El día de ayer celebrábamos el nacimiento del Redentor. del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Y hoy celebramos el nacimiento a la vida eterna del primer mártir del cristianismo, San Esteban. Él era diácono, fue de los primeros siete diáconos que hubo en la iglesia. que fueron instituidos para el servicio de la caridad, sobre todo hacia las viudas y los huérfanos. Pero lo vemos también como el otro diácono llamado Felipe, que en el libro de los hechos de los apóstoles, ellos predican la palabra de Dios. y buscan cualquier oportunidad para confesar a Jesús nuestro Salvador. Y en eso San Esteban imitó a Jesucristo, maestro de servicio, de caridad, de ayuda al prójimo. Pero también la vida de Jesús fue un continuo anunciar la buena noticia que Él venía a traer. Y esa buena noticia se identifica con Él mismo. Tanto Jesús nuestro Salvador como San Esteban fueron juzgados por el Sanedrín, que era un consejo de 71 ancianos que juzgaba las causas religiosas. Era un tribunal para causas religiosas del judaísmo. Esteban dio testimonio valiente de su fe en Jesús. Cuando dice, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha del Padre. Y Jesucristo también fue testigo fiel del Padre. Él afirmó con sus palabras y con sus obras que Él era el Hijo de Dios, pero muchos no le creyeron y por eso decidieron matarlo. Los dos murieron fuera de las murallas de Jerusalén, porque había una norma en el judaísmo que nadie podía ser condenado a muerte dentro de la ciudad. Esteban, cuando estaba siendo lapidado, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Confesando con esto que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Primeras frases del Salmo 30 que hoy hemos proclamado en el Salmo responsorial. Aunque esas primeras frases también implican todo el contenido de ese Salmo que Jesús estaba diciendo en el momento de su pasión. San Esteban muere perdonando a sus verdugos y él dice claramente, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús, nuestro Salvador, en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La muerte de Jesús, inmediatamente, suscitó conversiones como la de aquel centurión romano, que nos dice el Evangelio de San Marcos, cuando ve a Jesús crucificado, dice, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Y en el martirio de San Esteban estaba Saulo, que en ese momento todavía no se había convertido al cristianismo. Era un fanático de la religión judía y creía que servir a Dios implicaba también perseguir a los cristianos. Y después el Señor lo llama, cuando iba camino a Damasco, para apresar a los cristianos, para una vida nueva, para una vida de amor a Él, una conversión plena. Seguramente, intervino San Esteban con su intercesión. A raíz de la muerte de San Esteban, los discípulos de Jesús expandieron a otras ciudades y pueblos fuera de Jerusalén. O sea, esto generó que el cristianismo se empezara a difundir a varias ciudades. Y esto fue providencial para la vida de la iglesia. Porque más adelante van a destruir los romanos Jerusalén en el año 70, después de Cristo. Pero ya el cristianismo estaba en varios pueblos, en varias ciudades. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor habla de persecuciones para los que creen en Él. O sea, no habla de éxitos, de aplauso, de gloria terrena, de reconocimiento de parte de la sociedad. No, al contrario, dice que los que crean en Él y lo sigan, pueden tener momentos de persecución. Pero en esos momentos el Espíritu Santo va a hablar por medio de los discípulos. Y por eso, en estas palabras, Jesús invita a no angustiarse o preocuparse, porque estarán en las manos de Dios. Pero también Jesús habla de que puede haber persecuciones dentro de la misma familia, cosa que, con toda probabilidad, sucedió en los inicios del cristianismo, cuando personas paganas o judías se adherían a Cristo Jesús y se bautizaban. Y entonces una parte de sus familiares seguramente los rechazaban. Y hasta podían denunciarlos en los momentos de persecuciones. Si al Maestro lo persiguieron, eso puede suceder y ha sucedido a lo largo de la historia en la Iglesia fundada por Jesús. Así pasó, por ejemplo, en los tres primeros siglos del cristianismo, cuando en el Imperio Romano hay contabilizadas diez grandes persecuciones. Así también hubo persecuciones en Japón, en el siglo XVI y XVII. En Vietnam, donde hubo miles de mártires. En Corea, durante, también durante la época del comunismo. Aquí en nuestra patria, de 1926 a 1929. Donde una gran parte de los mártires murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! En España, también una persecución muy cruenta contra la Iglesia, en 1936 a 1939. Y luego esto sigue sucediendo en nuestra época, sobre todo en países de mayoría musulmana. Hay que pedir la intercesión de los mártires para que Dios nos conceda la virtud cardinal de la fortaleza, que es la virtud moral que asegura en las dificultades, la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Y reafirma esta virtud de la fortaleza, la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa o por defender la fe. Y además de esta virtud de la fortaleza, está también el don de fortaleza, que es uno de los siete dones del Espíritu Santo. ¿Y qué son estos dones? Pues son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Este don de fortaleza nos hace capaces de defender la fe cuando es atacada y también de resistir las tentaciones, las insidias del enemigo. Un ejemplo también de fortaleza que pudo superar todos los obstáculos es San Juan Diego. Cuando va a ver al obispo, al principio el obispo no le hace mucho caso, ya le dice te oiré en otra ocasión. Y luego la segunda vez que incluso el obispo manda a sus familiares, a sus gente allegada que lo siguieran, pero San Juan Diego caminaba más rápido y se perdió de su vista. Y en la última ocasión, cuando ya llevaba las rosas al obispo, tuvo mucha dificultad para acceder a Juan de Sumárraga, pero él resistió y no se desanimó. ¿Por qué? Porque tenía esa virtud de la fortaleza y ese don maravilloso del Espíritu Santo que hay que pedir continuamente. Que el niño Jesús, que vino para que tengamos vida, nos ayude a que no neguemos esa vida que Él nos ofrece. Y la podemos negar por el miedo de comprometernos con Él o por el amor exagerado a nosotros mismos, a nuestras comodidades o a nuestros puntos de vista o a nuestro confort. Que San Esteban interceda también para que tengamos esa fortaleza que necesitamos. Oremos, hermanos, a Jesús el Señor a quien Esteban oraba contemplándolo a la derecha de Dios y pidamos como Él por el bien y pidamos como Él por el bien de los hombres y oremos diciendo Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por los pastores de la iglesia, que el Señor les conceda fidelidad a la oración y al ministerio de la palabra y otorgue a los fieles dar siempre testimonio de Cristo con firmeza y valentía. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por los diáconos, que llenos del Espíritu Santo vivan con conciencia pura el ministerio que han recibido y con sus obras, anuncien la fe que predican con sus palabras. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por los agonizantes, que al llegar al momento de la muerte, esperen con fe firme contemplar a Jesús a la derecha de Dios y llenos de paz, entreguen confiados su Espíritu al Señor. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por todos nosotros, que el Rey del Cielo, que por amor a los hombres se revistió de carne humana, nos infunda aquella misma fortaleza que otorgó a Esteban, el primer testigo e imitador de su pasión y muerte. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por nuestros hermanos peregrinos, danza de moros y cristianos de Santiago Tolman. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por la salud de nuestra hermana Elizabeth Cruz Santiago. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Dios nuestro, que quisiste que San Esteban, lleno de poder y de gracia, hiciera prodigios entre la gente, le concediste la fuerza del Espíritu para que hablara con sabiduría delante de los que lo perseguían. Escucha nuestras oraciones y concédenos imitar el ejemplo del testimonio de quien fue el primero en derramar su sangre por el nombre de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. 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 y por canto tu nombre. Dios tiene a mí tu recuerdo, y va mi pensamiento a ti. Señor, lloré patto mis manos, y volgando tu nombre. Tu amor, ale más que la vida, mis labios cantarán sin fin. Señor, yo levanto mis manos, y volcando tu nombre. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que te sean aceptables los dones que te presentamos hoy con alegría, en la gloriosa conmemoración del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría diciendo. Amén. 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 Hijo Nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los demás Obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor, de tus hijos aquí presentes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, el humilde San Juan Diego, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, bendita ser pecado del mundo, de la piedad de nosotros. Ordeo de Dios, bendita ser pecado del mundo, bendita ser pecado del mundo, bendita ser pecado del mundo. Ordeo de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh, don a la tierra mismo, la salud de nuestro Dios. Oh, don a la tierra mismo, la salud de nuestro Dios. Oh, don al Señor, un cantor nuevo, porque hizo maravillas. Oh, don a la tierra mismo, la salud de nuestro Dios. El Señor ha gozado su misericordia, parte de los pueblos reveló su justicia. Oh, don a la tierra mismo, la salud de nuestro Dios. Todos los con pie de la tierra mismo, la salvación del Señor, nuestro Dios. Toda la tierra mismo, la salvación del Señor, nuestro Dios. Salve de un vino ante el Señor, toda la tierra, cantar como voces de alegría. toda la tierra, cantar como voces de alegría. Toda la tierra mismo, la salud de nuestro Dios. Canta al Señor un canto nuevo, porque hizo para mi Dios. Toda la tierra ha visto la salud de nuestro Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!